Hace poco más de un año, nos dieron la buena noticia de que éramos candidatos para adoptar un bebé. Y pues bueno, fue la noticia más fabulosa de nuestras vidas. Doctor, aquí Rafael vino a contar un cuento de hadas, pero no es la realidad. Me decían que él me estaba engañando, que él tenía un amante desde hace dos años. Eso es una mentira. Pero lo peor del caso es que él es un delincuente, doctora. Él se robó a ese niño. No voy a decir la verdad. Me dijeron que tenía que dejar una muestra de semen y la dejé. Tal vez pudieron utilizarla. ¡No, no, no! ¡Di la verdad! ¿Y dónde está mi hijo? Además le dijo que era casado. ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Estás tirando la basura a todos. Uno tiene madre. ¡Abra! ¡Aurora! ¡Madre! ¡Aurora! Esta señora, esta delincuenta, me robó mi hija. Yo no me robé a nadie, no sea mentiroso. Inmediatamente que yo llevo aquí, contacto con ella. Bueno, me ha negado, siempre me ha negado. Contacto con mi hija. El mínimo contacto. Me doy cuenta que esta señora le robó la hija a su señor. Pues yo te dije a ti la historia como era. No le robé a nadie a mi hija. Pues es que tiene que opinar si a él no le importa la vida de mi hija. A mí me da la gana de preguntarle al señor. ¿Tú crees, mijita, que tú puedes acercarte allí a ese señor? Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mire donde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel a luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Tapito no terminado. El poeta francés Vincent Voitour dijo, Me gusta más la verdad de cuando soy yo quien la descubre, que cuando es otro quien me la muestra. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. ¿Por qué será que nos gusta a nosotros descubrir y que nadie nos lo diga? Bueno, veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los liquidantes. Doctora Poro, después de cumplir nuestro sueño, quiere tirar todo a la basura. No quiero tirarlo a la basura. Quiero que regrese a donde pertenece. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Rafael, estás demandando a Nayeli. Así es. Dígame, ¿por qué la demandas y qué exiges para resolver el caso? La demanda es mi esposa Nayeli. Y la demanda es porque le exijo que tome lo más pronto posible una terapia psicológica. Porque me he dado cuenta que a partir de hace dos meses a la fecha, ha rechazado a nuestro hijo que adoptamos en México. Y a mí también, como su esposo. Es por eso que le exijo que tome una terapia psicológica lo más pronto posible. Ok, perfecto. Hazme un poco de historia. Cuéntame un poco de los hechos y cómo ha llegado este rechazo. De acuerdo. Me voy a retroceder un poco. Por favor. Bueno, a Nayeli la conozco desde hace aproximadamente 10 años. Vivíamos en el mismo edificio. Éramos vecinos. Y la verdad es que siempre me enamoré de ella cuando la vi ahí. Resulta que eso es, esa mirada, esa mirada que siempre que me echa, ese es el problema. De eso en los últimos dos meses. El problema es que nunca supe cómo llegarle a ella, demostrarle el amor, el precio que yo le tenía a ella. Hasta que un día decidí tomar un ramo de flores y ir a su departamento a decirle lo que yo sentía por ella. Me rechazó y a cambio de eso me ofreció su amistad. Cosa que me halagó y me agradó porque dije, bueno, no la puedo tener como pareja, pero puedo tener su amistad. Posteriormente a eso, hace 5 años, desgraciadamente sufrió cáncer de mama. Y su familia, sus amigos y el novio que en ese momento tenía ella, la dejaron sola. Como siempre he tenido un gran aprecio y un gran amor hacia ella, yo me acerqué con ella. Estuvimos en las buenas y en las malas juntos, nunca la dejé sola. Siempre estaba yo ahí. Usted sabe que las quimioterapias son fuertes. Y el apoyo moral que ella necesitaba lo encontró en mí. Y creo que eso me ayudó mucho para que ella se diera cuenta del amor que yo le tenía. Bueno, debido a eso, pues, me dio la oportunidad de empezar una buena relación con ella y decidimos casarnos. Se enamoró de ti. Así es. Se enamoró de ti. Y me dijo que sí quería casarse conmigo después de que pasara el tiempo de su enfermedad. Y así fue. Pasó el tiempo, nos casamos, desgraciadamente perdimos un bebé. Lo más triste que nos ha pasado, doctor. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Cuatro años. Cuatro años de casados. Lo más triste es que perdimos un bebé precisamente por las quimioterapias que recibió. Nos dieron la mala noticia de que ella ya no iba a poder tener hijos. Y tomamos la decisión hace poco más de dos años de adoptar un bebé. Ok. Yo estuve yendo a México, sí, como dos años más o menos, paró los papeleos. Ella no viajó conmigo. Yo no permití que viajara conmigo porque... Yo todavía enferma. Estaba enferma y yo no quería que viajara. Yo estuve viendo muchos centros de adopción. Ingresé documentos, formularios que se tenían que hacer allá en México. Y hace poco más de un año nos dieron la buena noticia de que éramos candidatos para adoptar un bebé. Y pues bueno, fue la noticia más fabulosa de nuestras vidas. Ese era nuestro sueño, formar una familia. Y pues cosa que... Desde hace dos meses... El bebé está con ustedes hace cuánto tiempo? El bebé está con nosotros hace cuatro meses. Nos los entregaron cuando él tenía ocho meses. Cuando el bebé tenía ocho meses, se los entregaron y lo tienen hace cuatro meses con ustedes. Exacto, de hecho. Y hace dos meses, ella comienza a rechazar al bebé y a ti. Sí, sí, es increíble. Es algo que no puedo entender. ¿Por qué no te lo llevas a México, Rafael? Quieren que me regrese a México con el bebé. Pero el bebé está adoptado. Sí, por supuesto. Ella firmó los papeles de adopción. Ella está adoptado. Por supuesto. Es una sentencia donde los declara usted de los padres legales de esta criatura. Así es. Perfecto. Ok, y tú lo que estás pidiendo es que ella tome un tratamiento psicológico. Yo soy que lo que necesita la padre de esta semana. Imagínese, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Imagínese, son las dos de la mañana. El bebé llora. Me tengo que levantar yo porque parece que ella no está. Lo deja llorar. No sé si le da de comer en la tarde, en el día, porque yo tengo que ir a trabajar por ellos. Pero antes no era así, ¿no? Antes no era así. Sí, resulta que ella cambió. ¿Estás segura que no hay motivo para que ella se sí? No tienes ningún motivo. ¿Eso me dio, Rafael? No hay motivo, no ha ocurrido algo. No tiene ningún motivo. No hubo un evento, algo pasó. Yo siempre he sido fiel con ella, nunca hemos tenido problemas. Es el amor de mi vida. ¿Estás seguro, Rafael, de lo que estás diciendo? Déjame hablar. Siempre he tratado de ser en la casa lo más puntual en todos los aspectos. Y el bebé llora. Parece que no hay nadie en la casa. Y me tengo que levantar yo, me tengo que desvelar para darle de comer, para cantar a su mamila, para cambiar el pañal. Y ella... Nada. Nada. Desentendida. Lógicamente, yo sé que el adoptar a un bebé no es fácil. Y sobre todo adaptarse, ¿no? Tal vez lo que ella tenga es un síntoma de, no sé, depresión postparto, tal vez. No sé. Postparto, pues, y no lo parió. Exacto. Pero no sé, ese sí, ese tipo de acciones que ella hace, así triste o no sé, la veo ya, ya no le interesa. Y pues no sé, porque ese era nuestro sueño. Y ahí lo tenemos al bebé, y es como si no estuviera. Entonces, yo quiero, por medio de usted, yo sé que usted me puede ayudar, por eso... Que ella reciba un tratamiento psicológico inmediatamente. Exactamente, para que le ayuden a comprender... Lo único de todo esto es que me extraña, porque... Algo me extraña, porque si fuera una pareja que tiene esta historia de amistad y luego de amor, Y que ella no te haya dicho qué está pasando, pues no sé. Estoy segura que algo te ha implicado.